Alejandra Robles pasará el mes de septiembre en la ciudad de Chicago para recordarles a los mexicanos que viven en la ciudad de los vientos sus orígenes. El 8 de septiembre ofrecerá un concierto en el Centro Cultural Chess Life, en donde interpretará piezas como La Llorona, El Negro de la Costa, San Marqueña, La Voladora, La Malagueña Cureña y algunas otras chilenas. Me siento muy interesante porque armé una banda de músicos de acá, de mexicanos, chicanos, que viven aquí desde hace muchos años y pues traigo esas piezas representativas para mí de la costa de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, que representan de alguna manera esa tercera raíz y la negritud, que es lo que yo he llevado ya por muchos años. Y también composiciones originales mías que he venido haciendo ya desde hace cuatro años en mis programas de televisión en Canal 11 y Canal 22. Posteriormente regresará a México para participar en el Festival Internacional Cervantino, el cual tiene como invitado especial al Estado de Oaxaca. Su presentación será el 15 de octubre a las 20 horas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y se espera que en su repertorio incluya la canción titulada La Esperanza. Bueno, la esperanza es una pieza de desamor, es una pieza de dolor que habla de cómo cuando alguien en lo personal, cuando pierdes a un ser querido, pues prendes una veladora para tener la esperanza de que su alma llegue a donde tenga que llegar, o tener la esperanza de que esa persona regrese, o lo que desee tu corazón, es siempre como una luz que nos da ahí esa vela. Pero eso no es todo, ya que continuará a través de la pantalla de Canal 22, revelando la riqueza cultural de Oaxaca. En la siguiente entrega tendrá a la gran Lila Downs. Bueno, las joyas de Oaxaca son, como te comentaba, este programa de televisión nació en pandemia, ya que pues no había conciertos, pero yo tenía una necesidad terrible de seguir haciendo cosas. Entonces salgo a las comunidades de Oaxaca a entrevistar personajes que han puesto el nombre del Estado muy en alto, y así he ido yendo, tocando puertas con toda nuestra gente preciosa que tenemos en Oaxaca. Entonces dije, tengo que entrevistar a Lila Downs. Entonces me di a esa tarea, estuvimos juntas antes de venirme a Chicago, platicando de Viva Voz y muy cerca, pues de su trayectoria, de su vida, de su música. Ahora sí que de Oaxaqueña a Oaxaqueña y de cantante a cantante. Noticias 22, Alberto Aranda.